Muy buenas RamiPlayers, bienvenidos otro día por aquí otro vídeo de Last Day Owners que me encanta, a mí en serio me encantan las novedades que trae este juego hay que decirlo, ese viejo bueno, ya como ven por el título hay nueva temporada a mí me ha pillado por sorpresa, he de decir que hoy mismo estaba quitando un vídeo y de repente he visto que hay nueva temporada y digo, no puede ser, no lo entiendo así que he pensado, bueno, pues vamos a estrenar la temporada porque vamos a mirar varias cositas, muchas cositas vamos a hacernos el piso 3 del búnker y voy a enseñarles cómo tengo mi casa porque he de decir que estoy muy orgullosa de cómo está quedando solo digo eso les recuerdo que en la cajita de descripción aquí abajo tienen el link directo al Discord donde pueden participar en todo lo que estamos haciendo por el Discord no solo en Last Day, hay más juegos, hay más cositas pero no les adelanto nada, solo pinchen y entren porque está muy, muy guay y no me enrollo más vamos con el juego bueno, pues como ven me he quedado ahí es que no he hecho nada porque he pensado voy a hacerlo todo desde que grabe no quiero investigar nada sobre la temporada y es que estaba yendo por madera así que por eso me he quedado aquí en la parte de los arbustos vale, me sale el 5 como que hay algo ya saben que ahora ponen calendario y no tengo ni idea que era eso pero bueno, comparte bastantes cosas con otros juegos de tipo survival lo primero que es temporada 27 que nos queda en este caso hoy 18 días cuando vean el vídeo pues quedará menos lógicamente y vamos a ver un poco a ver de qué va el pase de temporada vale, tanto el premium como el gratis ¿por qué? pues porque yo si veo que el premium esta vez no sé, como que me conviene vale, que no es una cosa de tirar el dinero pues puede que me lo compre es una cosa que quería decirles que cada temporada si yo veo que el pase es rentable lo compraré porque quiero ponerme tocha en este juego y he visto que cuesta bastante vale, así que bueno, ya que esta gente nos da la oportunidad pues aunque está pagando pues por lo menos vamos a hacer eso que tampoco es tan caro en realidad pues ya saben que en mi caso son 4,59 euros y para todo lo que da, pues eso digo que no está mal ya luego si quieren unos 10 niveles y adelantar un poquito más pues bueno, en mi caso son 9,49 que tampoco está tan mal vale lo primero, el primer nivel que es el que ya nos viene completado trae este, ¿cómo se llama? o esta tuendo de domador está chulísimo o sea, yo solo por esto he de decir que en la temporada anterior había uno que estaba muy chulo y me dio mucha rabia no poder conseguirlo pero este está muy, muy chulo me gusta, eh I like it luego nada, tienen armas 50 monedas luego lo típico que siempre te dan cuando es gratis luego tenemos esta arma que no lo sé, no sé qué arma es no tengo ni idea luego te dan un traje completo esto, esto que no sé qué es un guandao combinación de las mejores características de combate de espada hacha, lanza, carcio y pértiga 50 de daño bueno vale, esto otra vez se repite un poco en lo que es el gratis vale después es una caja de armero no sé qué puede traer porque nunca me ha tocado luego, eh aparte de esto pues tenemos un neutralizador que tampoco sé para qué es ah, vale el génesis, ok después nos da esto que es el gratis vale eh, nada le pago estos dos le pago esto que les digo que esto no lo he usado es verdad que a lo mejor tiene que avanzar un poco más vale como para usarlo supongo yo ecualizado me encantaría ir con esta arma habría suena verde o sea, yo sé que le daría infartos a muchas personas pero bueno 10 raciones luego esto es un cachorro de pastor de élite ojo y otro cachorro de pastor una mochila militar 50 moneditas esto es un protector mira, no te han estado un sillón, eh bueno, una silla la silla está guapa, eh si me la ganara la pondría en casa, eh tal y como me está quedando la casa yo creo que sí que estaría guay Ultimatum modelo diseñado por Génesis es como todo muy de Génesis, ¿no? o sea, me da la impresión que si todo lo que estoy viendo bueno, nada eh materiales ropa casco de combate de saqueador tal vez está como para la ropa esta, eh está bastante bien luego esto es un acuchillador resonador célula energética me da mucha rabia porque como no he avanzado pues no sé qué es me lo daría ni ahí se quedaría fibra de vidrio luego esto sí que tampoco nunca lo he visto también es fresno y ladrillo nada, cajitas de materiales ropa, mochila que es muy importante siempre eh, lingote ya le digo yo que va a llegar al nivel 50 tela es verdad que yo si me comprara el pase pues me lo curraría porque te lo compras si tienes que llegar al final porque si no me diera esto a mí para que te lo compre entonces luego esta caja de armero otra más oh, diseño oh, que chula que chula la mochila, eh wow me ha gustado, me ha gustado y una F en Scar y por último pues esto que es gratis por cierto ah, no, no es gratis premio yo decía yo es gratis no es gratis premio vale tendré que pensármelo eh, como no va a ser hoy pues por favor eh, déjenme en los comentarios no sean crueles eh, si se comprarían el pase pero no para ver cómo es que una persona se compra un pase ni nada por el estilo no sino si de verdad cree que es rentable este pase ya saben que hay muchos pases que son súper rentables que tú dices wow qué pena no tener el pase premium porque esta vez han dado un montón de cosas que son súper beneficiosas y tal pero esta vez díganme sinceramente si merece la pena pagar por este pase y luego tenemos el calendario bueno pues tenemos desde hoy que es sábado 27 hoy sí tenemos el barco naufragado bonificación diaria comuna y laboratorio del puerto vale tenemos un evento que dura 3 días la bonificación diaria que vamos a cogerlo eh comuna dura un día y la del laboratorio del puerto que dura 13 horas ah pues mira esto no dura mucho y luego tenemos la fiebre de oro que es inicia el 39 de agosto así que todavía nos queda vale por mi no sé un poco por encima la verdad que no tampoco tengo mucha idea bueno pues lo dicho no sé si gané algo recientemente bueno esto fue lo que gané en el anterior pase tampoco llegué muy lejos es decir es verdad vamos a mirar a ver de temporada hombre un almacén vendría muy bien y es casi lo que vale un pase ojo que te dan 200 200 la verdad que a lo mejor solo querría esto porque esto a lo mejor lo puedo conseguir yo y almacén el almacén viene muy bien nunca he visto un almacén jamás y bueno luego está yo veo esto muy caro muy caro hay esos premios a la temporada supongo que sea el pase no sé y luego nada cositis y cositis vale pues vamos para allá les cuento pensé el otro día por qué no me pongo con mi casa es decir yo ya había hecho enseñarles ya saben que tenía hecho esta parte vale que son estas dos habitaciones que las había reforzado para que cuando vengan las hordas pues no te no te tienen los lo que son las paredes y sobre todo porque yo pensaba que al llegar a nivel 100 ya te iban a saquear pero no era así tampoco entonces pues por eso lo hice pero luego pensé bueno pero es que en realidad veía mi casa por así decirlo mi terreno y lo veía todo como muy desperdigado todo no me gustaba como estaba y entonces he pensado pues voy a esforzarme por tenerlo todo bien sé que mucha gente dará prioridad a lo mejor al tener pues las mesas todas tochas o los baúles pero yo en lo personal yo creo que voy a estar primero haciendo mi casa y no les digo de tener mi casa al nivel 5 vale y luego me voy a poner con los otros sino no voy a tenerla al nivel 3 que es para que me dejen en paz los zombies vale no se metan en mi casa y luego ya empezaré a ordenar y veré pues un poco como coloco todo vale entonces por eso es verdad que he puesto paredes me volví loca poniendo paredes es decir que me volví loca y luego me di cuenta de que podían venir los zombies y tirarlas pero bueno no pasa nada he puesto una puerta aquí que la he puesto ya nivel 3 para que no me la tirara y luego pues les digo lo que tenía de materiales en lo que he reforzado que es todo esto de aquí vale hasta aquí piensa que lo demás me lo han tirado los cabrones me lo han tirado vale a ver si aquí puse algo no luego que dejé haciendo nada y nada vale esto ya yo fuera de cámara se iría a recopilar más materiales pero ahora solo nos interesa ir al bunkey yo solo quería enseñarles pues como iba mi casa vale y como pueden ver pues así es como está yendo vale y nos vamos a a ver que tengo encima porque tampoco ni siquiera he mirado vale tenía esto porque les digo me había ido de cacería creo que me lo voy a dejar aquí no porque no me cabe voy a dejar las cosas de cacería aquí justo que tengo un baúl bueno uno no tengo dos cinco cities esto si me lo llevo y encima tengo esto esto y esto lo dejo aquí porque sé que donde voy tengo cosas no sé por qué he cogido esto dos veces vale vamos a ver cuál es el código del búnker y a memorizarlo claro porque después se nos olvida fácilmente tres dos tres cinco cuatro tres dos tres cinco cuatro voy a montarlo aquí tres dos tres cinco cuatro vale ahora lo he dicho bien tres dos tres cinco cuatro que es en serio tengo memorias de pez tío sí está bien vale pues nos vamos al búnker aquí se han quedado estas dos cajas que las pobres se han quedado ahí pues bueno vale me ha salido aquí la comuna que dura un día y trece horas y por aquí me ha salido el barco naufragado que pues no sé cuánto tiempo estará a lo mejor tres días o algo así vale así que si nos da tiempo iremos a echar un vistacillo que al final ya saben que es pues de la historia vale pues ya entramos por aquí vamos a poner el código antes de que se nos olvide era tres dos tres cinco cuatro vale y ahora ya pues no vamos a decir que yo creo que por aquí tenía ropa por cierto vale perfecto nos equipamos nos equipamos recuerdo vamos a ir a el piso tres así que por eso me pongo tocha vale aquí no tengo nada este es para cuando dejo cosas vale a ver piso tres piso tres piso tres piso cuatro piso tres vale eh que hay orondos hay orondos hay agos no orondos no perdón hay frenis hay agos y escupidores si entonces nos vamos a llevar esta para los golpes críticos vale y y y y luego es que yo creo que esto demasiado pero bueno a lo mejor no está mal a lo mejor no está nada mal llévanos estas dos también por si acaso esas son muy de bueno si no queda otra no la llevamos es que tampoco tengo tantas armas como para llevarme de seguro vale me llevo esta también esta parece que es que yo sé que la pala es un poco lenta un poco no bastante lenta bueno vamos a llevar veinte vamos a dejar estas aquí nueve vendas por si acaso es que no yo creo que me voy a llevar mejor esto y comida tengo de todas formas bueno ya me llevo comida y tengo agua verdad vamos a ir colocándonos las armas así tengo agua vale si ok pues voy a beber agua vale y voy a comer voy a beber comida vale perfecto nos vamos si tienes que venir por aquí primero entonces pues ya son clientes que tienes que hacer clientes que tienes que matar que en realidad yo creo que con estos dos tienes porque lo demás ya es tú vale ya está suficiente me estoy acordando de quien está es que lo he pisado y ni he acordado así que me ha dado un poquito de miedo sí un poquito de miedo así que da porque me acuerdo que hay orondos aquí es verdad no tiene mucha vida o es que no sé venga así sin miedo ah no vale es que aquí aquí hay que ir así porque es verdad que te ve el señor que no me acordaba aquí creo que hay un orondo y no me acuerdo quién más había vale se me quedan todos a ver es normal vale perfecto no pasa nada nos curamos y ya se nos ha roto aquella he pasado miedo es que después me da rabia porque los pone y no te dan tiques tío o sea es que son solo para tocar las narices estos de verdad me da mucha mucha rabia vamos a ver esta siempre es como nuestra cabina de dejar las cosas aquí recuerden es así ven mira agüita que viene súper bien comida no me hace falta todavía vale luego me da rabia porque nunca te dan un arma bueno aquí ya no se va a poner esto y es que estás molenta tío a lo mejor me he traído pocas armas voy a decir que yo creo que me he traído pocas armas armas de corto alcance hostia y me ha guardado y me ha guardado y a este podemos ir aquí así vale en verdad esta está bien bastante fuerte y nos curamos vale un papel rojo no te creo vale así que yo creo que el arma tío no me va a dar para toda esta gente no no me va a dar para todos o sea decir que si le doy a uno no lo doy al otro vale al otro no sé si voy a poder darle por la espalda no creo pero bueno se intenta no se intentó eh sí que lo intenté vale a uno verde vale no pasa nada vale con este señor hay que curarse vale con este caballeri hay que curarse chichis chichis no sé por qué voy así si lo tal vale a ver hasta verlo poco a poco poco a poco poco a poco hay se quedó bugue se ha quedado bugueado que mierda es tío de verdad oye no me han ganado puntos aquí vale madre mía todo lo que piden para subir el pase esta vez han pasado un poco esta vez han pasado un poquito vale aquí hay como 3 o 4 hay 2 pero creo que son como 3 entonces yo creo que voy a usar esta mejor sí me pongo esta porque no sé si a alguno le puedo dar por la espalda me da una idea así que vamos a intentar abrir no me ha rozado ni uno ojo esta algo es brutalítica brutalítica tío increíble vamos lo más yo no quiero que me ve vale a ver vale ¿qué tenemos ahora? que no me acuerdo por favor memoria memoria de pez memoria de pez creo que es lo mismo que la anterior que la de la entrada quiero decir este es así por aquí y a este le decimos una buena tarde mire majete me va a romper en nada toma ya hasta el último bote el golpe lo que sea vale comemos ok ahora van a venir dos agos dos agos y no sé si más gente entonces como me estoy quedando sin armas que por cierto ya hemos ganado una cosilla de estas vale voy a mirar si aquí tengo porque no quiero volver para abajo de nuevo y tal a ver si aquí tengo algún arma de corto de alcance porque tengo un cuchillo de camisero pero vamos tengo una katana una katana buena vale bien perfecto porque ojo es que con la katana destroza bajo mi punto de vista destroza vamos a coger esto queda que yo puedo abrir la puerta sí pero creo creo que no llego así pero no tengo para abrir no quiero abrir porque me da un poco de miedo creo que para abrir necesitaba algo el dedo puede ser no me acuerdo entonces no quiero gastarme las balas en este tío para que luego no pueda abrir además que puedo dar la vuelta en realidad es una tontería puedo dar la vuelta perfectamente y ya está vale bueno vamos a ir para acá vamos a abrir aquí aquí le digo que es un poco imposible un poco imposible golpear a uno y tal y sé que me van a decir lo del truco de la pared ahorrense vale se han llegado hasta aquí ahorrense lo del truco de la pared por favor se los pido a ver si logro pasar por aquí sin que me vea su compañero vale ya les digo que con teclado es dificilísimo eh tonto oh tía que me da es que si me dan me revientan de hecho como no es fío me voy a poner esto pues acaso hijo de puta no el truco de la pared no es lo mío ojo que no se diga que no lo intenté no se puede decir en el vídeo que no se puede decir porque es mentira es mentira que no lo he intentado quiero decir vale o sea mierda pura y dura mierda purita me han dado esto me van a recibir con los brazos abiertos a no ser que no vale perfecto ok pues como vamos a enfrentarnos al freni vale o dejamos los frenis para el final entonces que dicen vamos a hacer el freni ya yo haría ya total que más da no venga vamos a hacer el freni ya señor freni hello estamos por aquí lo que pasa es que no tengo mucho tal pero bueno da igual rojo bien 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 no si bien me encanta me encanta rojito 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 vale ponemos por aquí miramos a ver que tenemos por aquí me falta el otro luego abrimos la otra también que es un hago un escupidor y un freni oh oh un arma vale esto lo dejamos aquí los cupones siempre me lo llevo encima por si acaso pero el resto podemos hacer el barrido porque total el 3 casi siempre lo limpio casi casi dicho casi no sé nada arriba casi dicho creo que abrimos hoy amarillo creo no lo sé vale abrimos aquí y a ver que nos viene primero vale vamos a quitarme esto de encima creo que hay un truco para que no te dieran pero no me acuerdo como era no mucho tiempo no me acuerdo como era bueno no pasa nada vale cogemos todo perfecto vamos a ver que hay aquí me paso estamos a punto de subir al 105 ojo 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 vale no o sea tenemos comida de sobre pero bueno vale siempre es por si por si a las moscas vale que tenemos aquí pues un abo y tal vale entonces yo creo que no vamos a darle a nadie por así de tal no ni me atrevería fíjate ni me atrevería y es que me da hasta miedo hasta miedo me da vale voy a ponerme esta aquí uy mierda he gastado vale he estado tonto ay mamá si me lo van a dar unísono vale uno me lo he cargado mierda joder que voy muy lenta tío ahora toma por culo casi muero tío soy estúpido o qué dios ni me di cuenta lo juro vale ok ahora nos vamos a poner el señor oh puta madre ahora vuelo tío va a venir va a venir todo de ese rollo que coño voy así vente pa'cá vente pa'cá dámelo ya ven que te ve que te ve uy vale con el cuponcito rojo es mapesto que guay todo eso vale en la edad aquí para qué era para nada bueno para conseguir cupones claro vale nos cambiamos las armas vamos a poner esta vamos a tirar de esta un rato vale vamos a ver qué hemos conseguido por aquí pues mira más benditas que nos vienen bien y hasta el 5 no ganamos nada o sea que esto es un esto perdido vale esto es un esto perdido me encantan mis palabras esto es un abo y un freni vale un abo y un freni que no sé si son rentables sinceramente no me acuerdo aquí te cabía un abo no es un abo y un escupidor vale eso es lo mismo hacemos el mismo truco que no sé si hay ya hay pared creo que sí lo mismo uy uy mierda corre la noche no vendría mal no me digas hay que dan dos no dos no dos de puta no vale da igual porque como quiero ir a duchar igualmente y quiero ir a apurarnos me viene bien y todo que me persigan corre casi llegan a ver yo creo que no van a venir por mi desde aquí creo no lo sé no estoy muy segura fíjense lo lejos que están pero nunca podemos dar nada por sentado sé que había uno no me acuerdo quién era que sí que venía es decir que tienes que tener mucho cuidado porque sí que venía por ti pero estos están lejos espérale tío uy que susto me han dado estos aquí de pie pensaba que estaban vivos lo prometo a ver que no sé por dónde están no se han vuelto a su origen ok además como digo como apesto seguramente ay me vean me vean no me huelan por favor dime que sí que puedo que maté súper chungo además de que el truco este de la pared no voy a poder hacerlo porque no porque soy tonta tío vale viene para acá que esto uno uno ah pues sí yo pensaba que estaba bogeada dios me revientan me revientan me revientan pero si puedo huir quitarle desde lejos soy tonta tío no sé por qué estaba intentando dar desde cerca o sea soy muy estúpida tío la verdad muy estúpida por qué no que tenemos prudente dieta estricta o desarrollador desollador no desarrollador vamos a poner este este mismo ahora va a ser difícil atacar a escondidas porque acá estamos ya chicos es que yo ya no sé qué decirte ay no sé si hay alguien más nada de miedito no aquí no hay nada más vale haremos esto sé que ahora hay un nabo puede ser un escupidor en medio uy que ha sido eso vale no me acuerdo como no me acuerdo voy a poner esta aquí no le voy a poder dar por detrás ya les adelanto vale ya les adelanto que no voy a poder porque ha apestado y me pega hijo puta es que para eso se está dando no me ha corrado en realidad ya puedo quería bajar la mitad de la vida por lo menos para eso mismo para que no me estuviera golpeando todo el rato porque me da mucha rabia vamos a comer para curarnos vale y nos vamos a por el último que le digo va a ser el bunker más difícil de mi vida porque como apesto no puedo hacer golpe crítico muy mal muy mal muy mal muy mal me da mucha rabia pero bueno gracias a Dios solo me he quitado no me he quitado no sé que podría hacerle muy crítico a este no creo no 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 se puede decir señores y señores que ha sido el bunker más difícil de mi vida vale abrimos la puerta no vamos a hacer como la última vez que intenté hacerme el frenético con la puerta cerrada y casi muero mierda es verdad cada pesto ya más son dos me ha faltado eh lo que ha faltado vale son un freni y una ago como son un freni y una ago no sé si van a venir no van a venir no tengo ni idea no tengo ni idea es que no me acuerdo voy a irme por aquí porque a ver si no desde aquí no veo voy a intentar mirar a ver que era que son porque quiero matarlos para ver ese cofre es una ago vale vale la ago nos la soleamos aquí la bajamos la mitad y aquí tres criticazos vale y nos vamos a por el otro el otro es un un freni vale entonces si es verdad que el freni pues si que tenemos que ir ahí a puro tal lo único que creo que me voy a abrir ese pero no voy a abrir los otros porque no tengo tanta pipa aunque bueno lo que puedo hacer es pues eso hacer más un búnker o tratar más con esta gente es que no sé no sé si la puerta está abierta si está abierta no la puedo jugar es que si me la juego muero vale eso es lo que quería que viene el sol imagínense que vienen todas a chusmillas lo que se puede intentar es poner una granada nunca lo he hecho vale no me la quiero jugar tampoco uy pensaba que no tenía tiro vale rojo no ahí vale pues lo que vamos a hacer es que a ver para bañarnos porque quiero seguir haciendo cosas pero es que no puedo hacer golpe triple me da mucha rabia quisiera quisiera yo meterme aquí pero es que yo creo que les voy a atraer con el olor si de hecho hizo así y ya vino el frenético y el frenético nunca viene a ver este no quiero a ti paso para lo que da vamos a una cosa vamos a buscar granadas creo que tengo granadas abajo creo vale ¿cómo se lanzan? ni puta idea no tengo ni idea creo que es que las pones aquí no ni un pollo vale ya sé como es ya sé como es bueno ni tan mal a ver con suerte no me hace falta con suerte no sé lo que hay ahí dentro ni quiero mirar fíjense para esta mierda vale ¿qué hacemos? vamos a por el freni que está aquí sí estaría bien vamos a comer un poco pensé que estaba cagando tío te lo juro lo que me jode es que tengo que abrir la puerta coño para que salga y entonces me hago daño ya es la pescadilla que se muerde la cola ah vale que llego estoy solo vente que si no me ven los otros claro porque huelo oye pues ni tan mal un truco para que no te dé la valla es ir apestando wow esta arma mola perfecto para esta mierda bueno se la va a hacer nos llevamos esto y las mierda es esta porque como tenemos que pasar por aquí con mucho cuidado que no nos huela a nadie pues hay que ir con mucho cuidado porque no sé cuánto radar tiene con teclados horrible me he quitado toda la vida toma ya nice 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 cuponcillo y cuponcillo perfecto pues ya estaría ¿no? ya estaría un montón un montón de vida así que pues se puede decir chicos voy a poner el arma chachi el arma chachi pinuria se puede decir que hemos hecho el piso 3 del búnker todas las aperturas y alguno extra que hemos hecho por nuestra parte como siempre modo rentable cuando digo modo rentable es abrir lo menos posible pero terminando el piso y apestando que es muy importante porque fíjense vienen solos los freneticos vienen solos porque como hueles pues vienen no puedes ir pues de espaldas no puedes hacer golpes críticos así que bueno pues ni tan mal yo diría que ni tan mal vamos a ver que nos hemos llevado que por cierto me acuerdo que había algo por aquí ahora que lo recuerdo creo que había un botecillo de pintura no sé si aquí o era más adentro pero bueno la pintura en realidad me da igual porque tengo un montón de pintura lo que me importa son los tickets porque yo diría que tenemos para abrir hoy caja amarilla vamos a ver vale vamos a dejar las armas bueno ya lo estoy voy a dejar eso que es lo único que me voy a llevar vamos a dejar las armas por ejemplo esta 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 que le queda un toque esta teníamos encima también más cositas esto esto y esto 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 y esto vale ya que no tenemos que desvestir porque si no no nos caben las cosas ay esta no me cabe pues entonces esta me dejamos de otro lado vale aquí tenemos todo después aquí tenemos las armas de fuego que nos quedaron enteritas mira pues aquí podemos dejar esto sin problema y luego comida pues vamos a dejar esta la botella de agua estrella yo y esto vale la botella de agua estrella yo me encanta y ahora la ropa no nos cabe ah que tenía aquí más armas gente soy una paguita por favor una paguita vale vamos a coger unos cuponcillos a ver cuantos tenemos en total yo digo que haber cogido el rojo me parece una tontería porque ya han visto que solo tengo 6 aquí tengo el rojo vale pues esto es lo que tenemos creo que no tenemos más a ver vamos a investigar ya saben que yo a veces pues dejo las cosas por ahí por un lado no en aquí tampoco verdad no en las armas menos vale vamos a beber agua que nos morimos de sed vale pues podemos abrir uno amarillo vale así que vamos a dejar aquí donde hemos cogido esto si nos cabe si estos dos y vamos a ver que nos da en medio de la nada vale cajita amarilla por si tenemos todo aquello pero bueno cajita amarilla a ver que nos viene mientras vamos a ver que tenemos aquí que a lo mejor tenemos hasta un cupón extra y todo y no lo sabíamos que se olvida que hay una caja aquí para abrir fíjense cupón verde pero bueno vamos a ver ojo pues ni tan mal diría yo ni tan mal este ya lo tenemos verdad es que odio cuando están repetidos tío lo podemos borrar cogemos todo nos lo equipamos para poder llevarlo encima cogemos todo y nos ponemos esta arma y me faltaba esto fíjense de uno nos hemos llevado todo y yo creo que ni tan mal vale pues porque no sé nos puede haber tocado peores cosas y a ver tenemos cosas pues para la moto queremos mejorarla por cierto la moto tenemos más fichitas gasolina tenemos curaciones es verdad que no nos han dado sino dos armas nada más pero bueno no están mal puede estar mejor la ropa pues ya saben que siempre suele ser la misma así que ni tan mal los cupones vale también son 12 12 y 6 para llevar para casa vamos a llevarnos yo diría que todo lo que es de la moto pintura chapitas gasolina esto me lo llevo por llevármelo pero en realidad ya saben que yo ya hay cosas que no estoy usando esto lo dejamos aquí es muy importante y luego nos vamos a quitar toda la ropa y las armas también las vamos a dejar aquí porque no vamos a llevarnos nada yo diría que aquí ya no me cabe nada era lo que estaba pensando ya no me caben armas por favor las de haga más huecos que ya no me caben las cosas y es que aquí tampoco me va a caber todo o sea me voy a quitar cosas que yo digo para qué por ejemplo esto me lo puedo equipar que es ropa como más segundona que no voy a usar esto lo puedo llevar para casa incluso y me voy a llevar esta cosilla estos zapatos y aquí dejo más cositas vale para dejar más huecos vale ropa que puedo usar en casa pues si me voy a enfrentar a alguien y tal pasa que ahora no sé si me va a dar para llevarme todo lo que me quiero llevar no me da pero no pasa nada porque ahora yo me pongo pues por ejemplo el agua y no tengo nada más que ponerme bueno si me voy a poner esto y ahora si que puedo coger esto vale perfecto pues nos vamos gente yo diría que aquí con la puerta del búnker que es el búnker alfa apestando como se me ve con las moscas alrededor podemos despedir aquí el vídeo muchísimas gracias de verdad por pasarse por el apoyo que dan a cada vídeo de verdad o sea son increíbles muchísimas gracias también por los comentarios que me dejan tanto de apoyo como consejos de verdad muchísimas gracias y recuerden suscribirse si aún no están suscritos pues para unirse a esta maravillosa comunidad de roleplayers de verdad muchas gracias chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete